Si hay algo que me divierte y mucho es mezclar trabajo y placer. Y en el video de hoy quiero mostrar algo que es extremadamente loco. Por un lado tengo una masa de rueda estriada, monotuerca, marca Borrani italiana, fabricada en la década del 40, del 50. Esto lo conseguí, se lo compré a un flaco que lo tenía tirado en el fondo de la garage. Equipaban originalmente al Fórmula 1 número 11, al de Proyecto 11, pero también eran las masas que Borrani fabricaba para los autos de la Fórmula 1 Internacional. Esta estría que es normalizada calza en esta llanta de rayos de alambre. Y de alguna manera fue el inicio de lo que a futuro es las Center Lock Hubs o las masas de rueda monotuerca. Que hoy se usan en la Fórmula 1, en los autos de superturismo, en IndyCar. Que NASCAR está por implementar el año que viene en 2021. En la década del 40, del 50, los autos de carrera ya usaban esto. Y digo que me divierte porque nosotros desde hace años que proveemos de estas masas de rueda monotuerca también para el Super TC2000. Piezas complejas si la hay. Me acuerdo de las charlas que tuvimos ahí con Rafael Balestrini que había trabajado mucho con estas piezas. Tremendo, ¿no? Esta pieza hecha en 4340, monificado con la tuerca de aluminio. En comparación con estas tuercas de acero fundido que soportaban todos los martillazos, los golpes, los masasos. En aquella época de la Fórmula 1 Mecánica Nacional y de la Fórmula 1 Internacional también, ¿no? Esto viene derecho-izquierda. Esta tiene la D porque es derecha. Esto está en pleno proceso de fabricación. Ahí va, ahí va, mirá. Mirá cómo va. Bueno, hace poco a Valtteri Bottas en su Mercedes de Fórmula 1 se le quedó la rueda trabada, ¿no? A ver, masas de rueda monotuerca de hace 70, 80 años atrás. Estas que hacemos ahora y están vigentes en el automovilismo nacional. Y las ruedas, ¿no? La del Fórmula 1 Proyecto 11 también. También ruedas Borrani superlivianas de aluminio hechas en Italia, en Milán. Y por otro lado, estas ruedas en rodado 19 también del SuperTC 2000 hechas en la provincia de Santa Fe, ¿no? Inyectadas en aluminio. Tremenda la diferencia. Y aprovecho para mostrar estas campanas de freno que está mecanizando la familia Bonetto para Proyecto 11. Si no se me cae todo, tremendo el peso, las aletas disipadoras. Y fíjense cómo fabricamos esto fundiendo el anillo de fundición gris inserto dentro del plato de aluminio. Un bodoque gigante, muy pesado, el cual estamos transformando en campana, haciendo todo el aleteado, el centro y demás. La verdad que si esto no es mezclar trabajo y placer, yo entonces no sé qué sería, ¿no? La verdad que estoy enloquecido con este tipo de piezas y estas comparaciones. Espero que a ustedes les haya sorprendido tanto como a mí esta comparación que volcamos sobre la mesa de School of Racing. ¡Gracias!